Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar un sencillo truco para los iPads. Yo lo uso bastante, la verdad, porque tiene bastante utilidad. Se trata de que, por ejemplo, tenemos una aplicación cargada, otra aplicación cargada... Imaginaros que tenemos varias aplicaciones cargadas. Si queremos pasar de una a otra aplicación, con cuatro dedos deslizamos sin tener que salir a la pantalla principal y volver a entrar en este caso. También lo uso mucho, hay otro truco que son con los cinco dedos, es encoger la pantalla y así cerramos lo que es la aplicación. Luego tenemos, como ya sabéis, lo de los dedos hacia arriba, entramos en una aplicación y lo mismo. Entramos en una aplicación y lo mismo. Luego, por si alguno no lo sabíais, para cerrar las aplicaciones que tenemos abajo, todo en la parte inferior, lo que hacemos es, dejamos pulsado y le damos al menos. Entonces, así cerraríamos las aplicaciones. Y poco más. Esos son los dos otros truquillos que uso bastante a menudo con el iPad. También se suelen usar para cuando no te funciona bien el botón de Home o el botón. La gente lo suele usar para eso. Para que, por ejemplo, no usarlo demasiado. En vez de desbloquear el iPad. Así, le daríamos al botón de aquí, lo desbloquearíamos y ya no tendríamos que usar este botón para nada. Ya que, con lo de este movimiento, no tendríamos que usar este botón. Y poco más. Espero que os haya sido de utilidad, que os suscribáis a mi canal y que os haya gustado. Un saludo.